Vas caminando por el pueblo, la ciudad, la poli como siempre Controlando está, vienen hacia ti, te van a vacilar No les tengas miedo, no des un paso atrás Vas caminando por el pueblo, la ciudad, la poli como siempre Controlando está, vienen hacia ti, te van a vacilar No les tengas miedo, no des un paso atrás Todo ha pasado y la poli ya no está Sócate la piedra, ya te la puedas liar No, no policía, no, no policía, no Policía, policía, no Vas caminando por el pueblo, la ciudad, la poli como siempre Controlando está, vienen hacia ti, te van a vacilar No les tengas miedo, no des un paso atrás Pero esto lo ha acabado, esto no es el final Hoy lo has logrado y lo vas a celebrar Pero ten cuidado, vayan a despertar No te cruces con ellos, ni te quiero follar La 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 la, la 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 la... ¡Yeah! Vas caminando por el pueblo, la ciudad, la poli como siempre Controlando está Vienen hacia aquí y te van a vacilar No les tengas miedo, no des un paso a tres Pero esto no ha acabado, esto no es el final Hoy lo has logrado y lo vas a celebrar Pero ten cuidado, vayan al despertar No te cruces con ellos y te quieran follar